Nuestro primer peinadito lo que vamos a hacer es separar nuestro cabello en secciones Vamos a dejar un mechón en la parte de arriba y vamos a dividir nuestra primera sección de este cabello Amarramos un molito y sacamos la segunda sección Ahora con nuestro primer mechón lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes Y tomamos el segundo mechón y lo pasamos por el centro Sujetamos y estos dos mechones los agregamos con el cabello de atrás Y nuevamente sacamos nuestra tercera sección Amarramos con un molito y hacemos el mismo proceso Segundo mechón lo dividimos en dos partes y tercer mechón lo pasamos por el medio Y con estos dos mechones ustedes saben que los vamos a agregar con el cabello de atrás Y sacamos una cuarta sección de cabello Esta trenza es la trenza mini dino o una trenza falsa Que para las que no pueden hacer trencitas esta es ideal y está muy fácil Esta trenza la puedes hacer en cabellos cortos y cabellos no tan cortos Y nuestro siguiente peinado es algo muy sencillo Aquí simplemente vamos a tomar un mechón de la parte de enfrente y lo vamos a dividir en dos partes Vamos a hacer un enrolladito y en cada vuelta vamos a agregar cabello solo de la parte de abajo Y así de simple es este peinadito Al terminar con este enrolladito vamos a hacer otro similar al otro lado Colocamos un molito en cada uno y para finalizar vamos a hacer una colita Este peinado está ideal también para las chicas de cabello muy muy corto Ya que con este tipo de enrolladito logramos agarrar todos esos cabellitos que están muy chiquititos Que con otros peinaditos no los lograríamos agarrar Y para este peinadito como pueden ver es algo muy muy sencillo Este peinado se me hace muy casual y lo podemos utilizar para un evento o una fiesta en particular Ahora vamos a hacer un peinado muy muy simple Vamos a hacer unas estilo cebollitas Y para este peinado es muy muy recomendable Para las chicas de cabello medio corto Y una vez nuestro cabello está totalmente dividido Lo que vamos a hacer es elevar las colitas hacia arriba Y esto lo vamos a hacer una a cada lado Si es que su cabello está demasiado corto o digamos arriba de los hombros Yo creo que este peinado no es ideal Ya que como pueden ver las cebollitas quedan demasiado arriba Entonces esos cabellitos de la parte de abajo a la parte de atrás seguramente se pueden salir Así que este peinado es más para las chicas de cabello medio corto Ahora vamos a usar un spray para fijar nuestro peinado Y si no lo tienes puedes utilizar una cremita Y ahora vamos a hacer un peinado para cabellos extremadamente cortos Para esto vamos a dividir nuestro cabello en dos partes Vamos a tomar una parte a un lado Y vamos a hacer como una media colita Colocamos un molito a cada lado Y aquí viene un truquito para hacer un solo molito Ahora para nuestro siguiente peinado Vamos a dividir nuestro cabello con un caminito a un lado Luego sacamos otra división en dirección de nuestra orejita Ahora peinamos muy bien nuestro cabello en la parte de atrás Sin que quede ni un mechoncito paradito Y con este mechon lo peinamos muy pero muy bien Lo llevamos hacia atrás Lo acomodamos y colocamos un molito Ahora vamos a colocar una colita que sea un poquito grande Especialmente tela Y si tiene una dona mucho que mejor Ahora vamos a enredar esta parte del cabello Para darle un poquito más de volumen Y con ayuda de nuestras manitas Vamos a tapar toda esta colita Para que el molito quede muy bien definido Este mechoncito me parece muy interesante Ya que si este mechoncito lo hubiéramos hecho de la forma básica Enrollándolo y colocándolo alrededor de la colita Creo que por el cabello un poquito Simplemente no lo hubiéramos podido así Y para este peinado me parece una cosita muy sencilla Vamos a sacar dos mechoncitos y colocamos un molito Luego que tenemos los dos molitos Los pasamos por la parte de abajo Y los sacamos en la parte de arriba Y como paso último y final Vamos a tomar cabello de la parte de atrás Juntamente con estos dos mechoncitos Colocamos un molito y lo dejamos como estilo molito También vamos a colocar un accesorio O una colita decorativa que sea muy bonita Para darle un toquecito de noche Y muy bonito a este peinado Para nuestro siguiente peinado Si es que tu cabello es demasiado cortito Vamos a hacer esto Colocamos dos extensiones Y vamos a dividir nuestro cabello en dos partes Más al final ustedes van a ver Por qué hemos colocado estas dos extensiones Y aquí como pueden ver Estamos haciendo una trencita Esta trencita es la trenza básica de tres cabos Y de esta vamos a hacer tres Ahora lo que vamos a hacer Vamos a recoger todo este cabello Y lo vamos a amarrar con un molito Al final vamos a hacer una trenza Con el resto del cabello Y aquí está el truquito Si ustedes tienen su cabello demasiado cortito Y no les da para hacerse un moñito O un enrolladito Esto de colocar extensiones Es una idea muy buena Ya que como pueden ver La chica tiene el cabello muy corto Y para hacer este peinado Ella decidió poner estas extensiones Ya que su cabello no le daba para más Ahora para finalizar Aquí las dejo con este peinadito Muy muy curioso Pero al final Muy bonito Este peinado también está ideal Para las chicas que tienen su cabello Muy muy cortito Y hasta aquí llegamos Con el videito de este día Espero que les haya encantado Pero que principalmente Les ayude Muchas gracias por tomarse el tiempo Y ver este video Bendiciones para todas Y recuerden que yo las espero En un próximo video Bye Bye